Estamos dando los primeros pasos para que todo el pueblo azul y blanco en unidad transite hacia una Nicaragua con libertad, justicia, democracia e igualdad. Hoy presentamos a la Unidad Nacional de Azul y Blanco. Así fue anunciada la Unidad Nacional que se viste de los colores de la patria nicaragüense y que envía un mensaje al país y a la comunidad internacional de articulación de diferentes sectores que buscan la democratización del país. Es construir una Nicaragua con democracia, libertad, justicia, institucionalidad y respeto a los derechos humanos. Para alcanzarlo es indispensable la pronta salida del poder de los Ortega Murillo por vías democráticas. A través de la democratización, esta agrupación opositora busca la justicia, pero antes piden que cese la represión e instan al diálogo nacional para resolver el actual conflicto político. Planteamos la necesidad de que haya un diálogo, o sea, son las demandas urgentes, que haya un diálogo pronto, un diálogo para salir de esta situación, un diálogo en el cual toda la ciudadanía pueda sentirse que se le están presentando sus demandas ahí. Lo primero que tenemos es que cese la represión para que pueda fortalecerse un movimiento cívico y ciudadano y podamos hablar civilizadamente. No puede haber más asesinatos de jóvenes en las calles. Esto es un movimiento ciudadano. La unidad nacional que encabeza la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, en la cual se aglutinan más de 41 organizaciones civiles, movimientos políticos, empresarios, universitarios campesinos, activistas de mujeres y otros sectores sociales, pretenden hacer eco a nivel nacional e internacional. Va a conformar un equipo internacional de todos los grupos para que haga gestiones internacionales ante la OEA, ante la ONU, ante la Unión Europea, redoblar más gestiones, hacer más protesta cívica, coordinar mejor, hacer más denuncias, porque lo que necesitamos es resolver nuestra grave crisis. Nace como la instancia para promover esta mesa de diálogo. Nosotros estamos ahí acompañando la conferencia episcopal que lo diga y que lo sostenga la autoridad. En este momento no significa que se puedan cambiar las correlaciones por la presión internacional, por la crisis económica, por la presión social de la misma población interna. La primera actividad que convoca la Unidad Nacional Azul y Blanco es una marcha a realizarse este domingo 10 de octubre a las 10 de la mañana en la Rotonda Jean Paul Jenny. Gerard Chávez, Nicaragua, Voz TV. ¡Unidad! 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 ¡Unidad!